Buenas noches, estamos en un domingo muy particular donde todos estamos sumamente conmocionados por lo que pasó durante esta semana, repleta de incertidumbres y uno no deja de pensar en qué momento estamos. Sabemos que el mundo ha pasado guerras, calamidades, holocaustos, hoy estamos pasando esta pandemia. Ahora escuchamos constantemente que estamos en el peor momento de la Argentina, no sé si se puede escindir de lo que es la Argentina a nivel global en el día de hoy, es algo que nos venimos preguntando todo el tiempo. Y la verdad que tenemos muchas ganas de charlar con alguien a quien se indican como el último peronista, que es nada más y nada menos que Julio Donato Bárbaro. Y lo que le quiero preguntar y que sea claro, porque en realidad suele hacerlo y en general no anda con eufemismo si eso tranquiliza mucho en un momento, insisto, de tanta incertidumbre. Si exageramos cuando decimos, ¿cómo estás Julio? Buenas noches. Bien, bien, bien. Si exageramos cuando decimos que estamos pasando no solamente digamos el peor momento a nivel mundial, que eso hace que es una, corre por otro anda a nivel de análisis, sino por el peor momento de la Argentina. ¿Vos empezaste a militar cuándo? Digo, o a comprometerte con la política cuándo, ¿cuántos años? En el año 63. O sea que tenés un camino recorrido. 63, tenía 21 años y hace un tiempito, hace un rato. Pasaste, recordemos momentos álgidos. Oh, momento álgido, el golpe, digamos, de Hongaria, porque el golpe contra Perón 55 yo tenía 13 años. La memoria no es de participar. No. Pero luego viene, digamos, Frondizi en el 58 y ya ahí uno tiene ganas, voluntad, lee. Y en el 62 está el golpe contra Frondizi. Luego viene Ilia, que yo ya era un estudiante, un dirigente estudiantil, y hay un golpe contra Ilia. Y yo me acuerdo que, bueno, en esos tiempos yo estaba en la ley humanista. La universidad estaba dividida en humanistas, que éramos cristianos, de origen cristiano, y marxistas. Y la universidad era una isla democrática. Todavía no había sido invadida por las dictaduras. El primero que lo hace, eso, ganían la noche de los bastones largos. Por eso, Julio, digo, estás hablando de dictaduras. Hemos pasado dictaduras, dictaduras más sangrientas. Realmente te parece, digo, de verdad quiero saber qué te pasa vos cuando ves en la tele comunicadores o escuchás en la radio o analistas políticos diciendo estamos transitando el peor momento de la Argentina. Es una combinación entre carencia económica y desesperanza. ¿Pero vos creés que sí? Sí, sí, sí. ¿Ah, vos creés que sí? Sí, claro. Pensé que me ibas a decir que no. No. Hoy estábamos con Carmela tomando un café. Carmela Bárbaro, periodista de la casa. Bueno. Y nos sirve una chica que es amiga, que nos quiere. Y Carmela cuando la chica se va me dice pensar que ella no podría pagar un café. O sea, esta chica que nos atiende no podría sentarse en el lugar nuestro. La distancia económica es infinita. O sea, hoy alguien que gana 80.000 pesos no puede cenar en un restaurante que hace 10 años cenaba normalmente. Se va estirando la pirámide. Pero, Julio, hemos pasado, digo, Alfonsín, la hiper, la de la... Pero con carencia... Vos decís que hoy, Julio Bárbaro, firmas. Yo te digo, firmá acá. Este es el peor momento de la Argentina. Vos firmás. 40% de caído. Yo con Alfonsín volví a ser diputado y voté 800.000 cajas pan. Hoy hay 40% de la sociedad. Entonces vos firmás, Julio Donato Bárbaro, firma, hoy estamos transitando el peor momento de la Argentina. El peor momento de la Argentina. De la decadencia argentina. Yo viví en un país de 4% de pobreza. Nunca... Casi repito, es como un eslo. Nunca había visto un caído en la calle. Con Horacio Ferrer, que éramos amigos. Vimos un chico pedir en Bachín y él escribió el tango. No había un chico que pidiera. Escribió Chiquilín de Bachín. Ahora, ¿te puedo decir algo? Esto... Digo, me tendrías que decir desde cuándo arranca. Pero con el cariño, además, que nos tenemos y el enorme respeto que sabés que te tengo por ser el papá de Carmela. Pero te pediría, y en parte sos responsable, apoyaste y acompañaste a Cristina Kirchner, acompañaste a Alberto Amenem y a Mauricio Macri. Para el que no lo sepa, a Mauricio Macri también. No, pero, además lo dije muy bien. Yo digo... Digo, responsable en el... No, por supuesto, no en el sentido de la gestión. Responsable en el sentido de decir, pueden llegar a ser presidentes y los acompañaste. Acompañaste. Acompaño, digamos, voy con Luger, salgo diputado y gana Alfonsín. Acompaño el Bigli, acompaño el radicalismo. Luego, entre Menem y Cafiero, estoy con Menem. Dos años y me fui enojado, muy enojado. Para mí Cavallo era el mal desde que llegó. ¿Cómo? Cavallo. Ahora vamos en un ratito a recordar un famoso encontronazo que tuviste con... Digamos, Cavallo, Dromi, Menem. Sí. Ahora, ¿cuándo empieza la caída argentina? En la muerte de Perón, después de eso viene Celestino Rodrigo, que es la venida de la teoría de que los negocios son más importantes que el Estado. No te me hallas estos últimos cuatro que apoyaste. Y me decís sí. Menem, Cristina... Menem, Cristina... Macri, Alberto. A Cristina no. Al Néstor, al Poyé. Con Cristina ya me fui. Fui amigo de ella. Digo, siempre recuerdo que hice dos cenas entre ellas y Lilita Carrió. Pero, digo, era otra vida, otra época. Y esas cenas, nada, no puedo dejar de preguntarte cómo eran esas cenas. Y en ese momento se querían mucho, porque éramos... Compañeras en el Congreso. Claro, y contra Menem estábamos juntos. ¿No las unía el amor, sino el espanto o las unía el amor? Yo traía a Cristina y Héctor Timerman a Lilita Carrió. Mirá el devenir de la historia. Héctor era el amigo de Lilita y yo el amigo de Cristina. Y ahí eran todos contra Menem. Y éramos todos contra Menem. Se enfrentan con las cajas. Cuando viene la historia de las cajas de Estados Unidos, recuerda que Lilita decía que adentro de las cajas estaba, qué sé yo. Bueno, yo ahí fui a la casa de Cristina y hablamos, y Cristina y Julio en las cajas no hay nada, es un papelón, porque ahí tenía razón. Después yo asumo con Néstor, duró cuatro años, dos de gran amistad, tercero yo me entré a rozar con él, y cuarto, ya mal, y me fui. Yo le decía, yo no quería ser ministro de Néstor, siendo muy amigo, y siempre le decía, a los que están a tu lado vos los humillás, a mí no me gusta que me humillen, yo con vos no voy. Y esa historia fue así, porque éramos amigos de la noche, amigos de las cenas, porque vivíamos cerca. Cristina se quedaba en el Senado y él se aburría, entonces me llamaba y me decía, che, acompáñame al Senado a las 10 de la noche. Íbamos a Teatricha y Riobamba y Arenales, íbamos a muchos lugares. Le tenías respeto intelectual y político, digamos, ¿no? ¿Te parecía un...? Personal, intelectual nunca. ¿No? ¿A Néstor Kirchner no? No. Néstor era, para mí, Néstor, a ver, discutí, para él, para mí era la aproximación mayor a lo que es el pragmatismo, por decirlo suave. ¿Y si fuese fuerte? Y si fuese, digamos, él tenía una concepción del poder económico y decía, yo he discutido con él, el tema de la corrupción. Dale, fuerte, Julio, ¿cuál es el fuerte? El suave era el pragmatismo. ¿Y el fuerte cuál sería? Y el fuerte sería, digamos, la no ética. No había una concepción ética. Yo, cuando él lo iba, ya que cenábamos, hablábamos, charlábamos, y yo le decía, él lo quería echar a la baña de entrada, y yo le decía, ¿quién vas a poner? Y le decía, yo estoy leyendo... A su ministro de Economía, ¿no? Sí. Yo estoy leyendo Economía, voy a aprender yo, voy a manejarlo yo. Y fue su ministro de Economía, Néstor Kirchner. ¿Fue su ministro de Economía? Y esa discusión la teníamos. ¿Cómo estábamos? Al divino botón. Me decían, ministro de Economía voy a ser yo, estoy leyendo otro libro, otro libro. Y entonces yo le decía, pero, escúchame, eso hay que aprenderlo, hay que estudiar. Ahora, digo, si tendríamos que escuchar a Beethoven, digo, yo buscaría a Marta Argerich o Bruno Gelber, y vos a tu sobrino que toca el piano, yo a mi sobrino que toca el piano. Está bien, es una buena definición. Pero vos apoyabas a Néstor, no a Cristina, me decís. Yo de Cristina era amigo. No termino de entender ahí, o a Cristina o a Néstor. Porque el cerebro era Néstor, el que armaba la política era Néstor. Que tenía una buena esposa, digamos, que respetaba a Néstor, que se peleaba adelante mío, se mataron 20 veces. Yo siempre le decía la misma tontería. Yo vivo solo para no sufrir conflictos y ustedes me angustian. Pero, ojo, eran pareja. Eran pareja. Pero pareja, además de pareja, digamos, romántica, pareja política. Eran pareja en el sentido del respeto al pensamiento del otro. ¿Pero por qué decís que la cabeza era Néstor 6? Porque era así. Pero hoy el movimiento lo está conduciendo Cristina Fernández. Pero estamos, en vida de Néstor, siempre la conducción fue Néstor. En vida de Néstor, el uno era Néstor. Pero discutían. Ella tenía una concepción más legalista. Pero él tenía conciencia del poder. A ver, Néstor y yo íbamos a ver a Moyano. Y volvíamos. Y íbamos a cenar. Y ella decía, ¿de dónde viene? De broma. Pero no, te quiero decir. Había toda una cantidad de procesos que ella no quería que hiciéramos. La construcción es Néstor. Néstor es un pragmatismo, digamos, que lo había practicado en el sur. Y la idea era que el poder económico es el poder real. Pero de la no ética, dijiste. Sí, sí, de la no ética. La guita es todo. Estamos en un mundo donde si tenés la guita sos el jefe, si no la tenés, o punto. Yo le discutía, esta es una discusión perdida por mí. Yo digo, el poder es una conciencia. Merkel es la conciencia del poder. El santo padre es la conciencia. Y después está el otro que tiene la guita. Pero la guita es otra cosa. Digamos, el otro día escribe Fernández Ayer en La Nación, muy lindo, un artículo que lo dedica al libro de Obama. Comete un error para mí, Fernández Ayer, que es creer que Macri y Cristina lo tienen para leer. Para mí eso es ilusión de Fernández. Pero lo que marca claramente es ese Obama infinitamente distinto, superior a ese Trump. A ese materialismo de los vivos que les importa nada el otro. Pero Obama es todavía el humanismo. Esta concepción... ¿Pero Néstor no tenía, digamos, ese humanismo? No. No. ¿Lo acercás más al trampismo? En el sentido de Trump, ¿no? No de trampa. Yo íbamos, años que lo despedíamos. Bueno, Alberto también. ¿Se van a enojar con vos, Julio, por esto que estás diciendo? Ah, sí lo dije siempre. No. Al trampismo, digo, él no era un humanista. No era gente de la literatura, del cine, del teatro. No lo eran. Nunca lo fueron. ¿De la cultura? De la cultura. Pero ni como la curiosidad, tampoco Macri. Digo, en un país que tuvo a frondicia, a Perón, que tuvo a palacios, que tuvo... Donde la no se era culto. Hasta la dictadura lo era. Macri no es un hombre, digamos, particularmente leído. Digamos, para la plata que gastan los ricos en educar a sus hijos, podían haber elegido uno que aspiró, digamos, que construyó más. No, ¿qué va a ser leído? No. Es el fútbol. En algún momento vos estuviste... Es el fútbol, Macri es el fútbol. Más bien. En algún momento estuviste cerca de Macri. Muy. Muy. ¿Por qué? Porque él me convocó... ¿Qué tiene que ver Julio Bárbaro con Mauricio Macri? Yo... Mi... La base es que mejore el país. Yo hablaba con Macri y con Scioli. Mi consideración era que Macri daba para más. Y una cosa concreta. Scioli me parecía que no podía ser la presión del peronismo. Pero espérame. Recién dijiste que creía que Macri daba para más. Hoy, con el diario de lunes. O no decir con la gestión de Macri y de los cuatro niños de Macri. ¿Creías que daba para más o que te equivocaste? Me equivoqué. Se lo dije a él. ¿Cuándo? ¿Cómo se lo dijiste a él? Siendo presidente, hablé tres veces con él. Y ya la última. Cuando yo voy y le planteo lo del aborto. Digo, vas a traer el aborto. Y vas a meter la pata porque no es ni tu voto. Ni la grieta que la sociedad hoy necesita. Durán Barba lo había convencido que iba a ganar el voto progresista. Y ahí, yo cuando le digo básicamente, si tenés tres o cuatro rasputines, el jefe sos vos. Si tenés un solo rasputín, Marquitos Peña, el jefe es él. Que esto es una cosa que en la Argentina pasa normal. Pero cómo te, digo, no quiero usar la palabra engañó porque no creo que haya sido adrede. Pero cómo te sedujo, digamos, creyendo que podía ser más de lo que viste que terminó siendo. Vos, digamos, ¿no? Según lo estás contando. Estás en una isla y tenés dos novia posibles, dos opciones. Digamos, era él o Scioli. No me sedujo. Me parecía que había más posibilidad que la Argentina salga por ahí. Y además yo quería salir de Cristina. Punto. Yo quería salir de Cristina. ¿Hoy te arrepentís de eso? No. Ahora, hablando... No, yo creo que lo otro, lo de Scioli... Yo no sé si Scioli hubiera sido tan dependiente como Alberto. Mirá, es una pregunta para hacerse hoy, ¿no? Hablando de Mauricio Macri, dijo en una de estas entrevistas que está dando a partir de la presentación de su libro, no sé si lo tenemos por acá. ¿Sí? Lo podemos ver lo que dijo respecto de, no solamente del peronismo, sino directamente habló de Juan Domingo Perón y decía lo siguiente. Esa masa crítica está entendiendo cada vez más que era mentira el populismo, que no existe la solución con el regalo, con la dádiva, que no es verdad que el Estado te puede dar todo, que vos tenés que trabajar y vos tenés que poner tu granito de arena. Como decía el general, cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, ¿no? Entonces digo, yo estás máxima de Perón que esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo, ¿no? Le vas a dar la razón a lo que dicen que sos peronista al final. Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría yo, me anotan juntos por el cambio. Y claro, es decir, esta versión del peronismo se ha transformado en los representantes de los que no trabajan. Y nosotros somos los que representamos a los que quieren trabajar. Toda esta gente que yo hablo, estos millones, piden solamente un trabajo decente. Y lo único que te pide la gente, un trabajo decente. Porque al trabajar, vos sos, existís, trascendés. Si vos dependés solamente de lo que alguien te regala, te sometes, te humillas, te sacan la dignidad. ¿Qué es lo que hace el populismo? Julio Bárbaro, lo escuchabas recién y no podías contener la risa, respetable. Pero escuchar a Mauricio Macri decir, hoy Perón vendría y diría, señores, quiero anotarme junto por el cambio. Perón, se la di yo. Le dije, copiá esta frase que a vos te va a servir. A que, digamos, toda persona tiene que ser capaz de generar lo que consume. Esa, ahora, después le dije 20 veces, el drama de la Argentina es la concentración económica. Pero esta frase, además de esta parla que nos está regalando, que repite, digamos, esta frase que elegiste anotar, a que te va a servir, evidentemente le está sirviendo. Un Juan Domingo Perón que hoy aparezca, digo, todo es como contrafáctico, difícil de pensar, es casi, ¿no?, delirante. Pero que hoy aparezca y diga, yo me anoto en Juntos por el Cambio. Digo, se lo estoy preguntando a un peronista. ¿Qué te pasa cuando lo escuchás? Creo que olvidaron lo esencial, que es la política. Pero cuando lo escuchás a Macri diciendo esto. Me parece grotesco. Me parece que no entienden que, digamos, él no llega al nivel del Pepe Mujica ni de Sanguinetti, ni de, digamos, los chilenos, ni de Bachelet, ni de Piñera. Estamos teniendo gente que no tiene nivel político. Entonces dice cualquiera, Perón, el último Perón, porque hay dos Perón, porque hay dos etapas de la historia. El último Perón es el del encuentro político con todos, con Balvin, con Frondizi, con los conservadores Solano-Lima, los democristianos. Es la construcción de una síntesis de la sociedad. La Argentina no puede ser dos, Romina. Hoy, vos vas a Brasil, o a Chile, o a Uruguay, todos aman su patria. La Argentina es una mal amada como patria. No la amamos. Aunque no amen, en los países que estás hablando, particularmente en Brasil, a su presidente, digamos. No, no, esto es otra cosa. Aunque no haya unanimidad respecto de la devoción que puedan tener por el líder que los conduce. El más rico y el más pobre es Brasil, lo más grande del mundo. En Chile, en Uruguay, aman su paisito. Acá hay antipatria. Digamos, cuando el rey de España, yo lo escribí otra vez, viene a comprar empresas y algún argentino se las regala. Hay dos coimeros, el rey y el argentino. Pero el rey es patriota. Coimea para enriquecer España. Y nuestro coimea para empobrecer a Argentina. Ahora vos, fíjate, Julio, vos apoyaste, sí, 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 efectivamente sí, digamos, frente a una alternativa que tenía Scioli Macri. Dijiste, bueno, yo apoyo a Macri. ¿Apoyaste a Alberto Fernández? Sí, sí, lo apoyé, sí. No con pasión, pero lo apoyé. No con pasión. Porque, ¿qué quiere decir no con pasión? Sí, que he sido, lo compartí con él muchos años, muchos años. Bueno, el tema central es que la Argentina no tiene políticos de raza porque ganó la viveza al talento. ¿Es vivo, Alberto? La viveza es la estructura que une a Macri con Scioli, digamos, es lo que hay hoy de conducción. Mirá, el golpe nos deja, la peor herencia del golpe es que el Estado y los negocios sean lo mismo. Porque antes la política era una cosa, los negocios eran otra. Los negocios cada tanto daban un golpe para que no les lastimen las ganancias. Desde el golpe, el Estado y los privados son socios. La dirigencia política se enriquece en esa sociedad, no deja de enriquecerse. Toda la dirigencia política crece económicamente. Es, diríamos, hoy el lugar de ascenso social más clave de la Argentina es la política. Y los negocios son la concentración. Yo le decía a Macri, escúchame, cada farmacia que avanza a Farmacity es un clase media que degrada en clase baja. Yo quiero el capitalismo, pero quiero que cada farmacéutico sea... Hoy los kioscos son de los bancos. Los kioscos. El Estado está para impedir que el grande se coma al chico. En el capitalismo, en serio. Carrefour no puede ir a París. Porque no lo deja. Cada Carrefour mata 100 almaceneros, 200. ¿Qué país del mundo permitió que la ganancia de la gaseosa sea extranjerizada? Después no sabemos dónde sacar los dólares para pagar cosas. El bar de Don Pepe dice Starbucks ahora. Y tomó en café, digo, o hay patria o hay colonia. Hoy la vocación es colonial. Pero ¿quién de estas últimas gestiones apostó por la patria? ¿Apostó por el Don Pepe? El último que intentó enfrentar a los negocios fue Alfonsín. Y perdió. ¿Pero hay que enfrentarlos necesariamente? Hay que conducirlos. Ah, bueno, pero no tiene que ser beligerante la relación. No, pero no puede ser dependiente. No puede ser... Acá está el político del grupo A y el político del grupo B. Si vos y yo pudiéramos, diríamos, mirá, al grupo Macri los negocios son estos, al grupo Cristina los negocios son estos. El enriquecimiento de los políticos es brutal. Entonces, esa participación del dinero, de los negocios, de las ganancias, hace que pierdan el rumbo del destino de todos. O representás a la sociedad y la defendés, o representás a los negocios y la destruís. Por eso pasamos del 4% de pobreza al 40%. Pero, bueno, está bien, pero en el marco de la pandemia vos lo analizás también para tener en cuenta qué escenario estamos pasando. ¿O no? No, porque si no para... La pandemia es gravísima. A mí me cuesta un montón pensar, digo, por ahí son claramente dificultades propias, ¿no? Limitaciones que tengo intelectuales, pero en tratar de entender cómo hubiese sido la gestión de Alberto Fernández sin pandemia. Igual, igual. ¿En serio? Igual. La Argentina es inviable como está distribuida y organizada. Inviable. Yo el otro día lo escuché a Jorge Rémez Lerico. Sí. Me pareció que él, como economista, decía, señores, acá la política... No hay política, si no hay rumbo. Hay un rumbo de Macri y uno de Cristina. Son dos naciones distintas. Como son dos naciones no hay una moneda, porque tenemos ninguna moneda. Si no resolvemos la idea de lo común compartido, que es la idea de la patria, nos seguimos hundiendo. La pandemia es un agregado. Alberto no tiene conciencia de esto. Entonces te sale, qué sé yo, la Bilbe Ibarra y te dice... Entonces tenemos una mezcolanza de guerrilleros que no entendieron nada, con marxistas que no... Digamos, que es indigesto. ¿No te gusta el gabinete de Alberto? Me disgusta. Ah, no solo no te gusta. Me disgusta. Pero no son... A ver, no son todos los mismos. Así como no son todos los mismos dentro del kirchnerismo, del albertismo, del macrismo... Bueno, ni que hablar que no lo fueron dentro del peronismo, pero no son todos los mismos. No, parece que Guzmán tiene otro nivel. Pero salgo de ahí. ¿Cómo? Guzmán marca otro nivel. ¿No? Pero salgo... Bueno, yo tengo otra opinión, pero el entrevistado sos vos. El malabuena tiene un nivel de formación, el resto. ¿Dónde hay uno? ¿Era mejor el gabinete de Cristina? ¿Mejor el gabinete de Néstor? Con todo lo que me duele, el de Menem era mejor. Bueno, hay ministros en off que dicen quién no quisiera esa línea de tres con Korach-Bausá. Y lo dicen. Entonces, digo, pero no hay comunicadores. El que pone la cara todos los días es Sergio Berni. Los demás nadie pone la cara. Mal o bien, la pone. Va a los voces, viene acá, va allá. El resto quiere... Además, una pregunta, Romina, clave. ¿El poder se puede transitar para quedar mal parado frente a la sociedad? Porque son conscientes que salen de ahí para tener dificultad en caminar por la calle. ¿Qué dificultad si Mauricio Macri acaba de presentar un libro con la sola intención de hacer un lanzamiento solapado para un 2023? Con la familia. ¿Cómo? Con la familia. Ya está. ¿Vos decís que no tiene posibilidades Macri de un 2023? Por favor, serio. Yo creo que el radicalismo está diciendo una cosa bien, que es reconstruirse. Que ese radicalismo no se come en Macri nunca más, ya está. O sea, que el segundo tiempo... Un radicalismo que permitió ser sometido, humillado, le pisaron la cabeza. Todo eso le pasó durante la gestión de... Y ahora se rehace y todo eso lo humilló Mauricio. Mauricio, digamos, yo fui uno de los tipos que trabajé para él. Nunca me mandó un pan dulce para... Vea, no te quiero decir lo material. Nunca te quito comer. No, 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 no entiendo. Son tipos que son malos muchos. No es agradecido. Es desagradecido. Conmigo tuve un mal gesto, pero de esos que son... ¿No? Entonces, porque son... ¿Quieres contarlo? Primero, me decía, Julio, sos mi fracaso, tenés que afiliarte al PRO. Y yo decía, pero a ver, Mauricio, yo soy peronista. Si desde el peronismo te puedo apoyar, te apoyo. No me vuelvo PRO. Porque no soy PRO. Entonces, lo que tenés que convocar es a los distintos, pero no para ser los iguales. Bueno. Entonces, en un momento me dice, ¿aceptarías qué puesto? Le digo... Esto estamos hablando cuando apenas se ganó, apenas asumí. Antes de asumir. Todavía antes de asumir. ¿Qué puesto? Mirá, lo único que aceptaría es el Consejo Económico de la Capital. Porque como es extrapartidario y no es un cargo político... Ah, bueno, me dice, está. Y me manda a pedir los datos, los títulos, los... ¿No? A un señor, de él. Y después, nombra a otro y no me avisa. ¿Viste lo que es la idea de que hay que humillarte para divertirse un rato? Entonces, pero no lo hizo conmigo solo. Él, digamos, fue eso que es, niño bien pretencioso y engrupido, ¿no? Eso fue. Y eso es. Ahora, segundo tiempo, lo escribió Cristina. Porque solo el miedo a Cristina... ¿Cómo es eso? Claro. Lo que hace Macri es volver para decir, sigan con Cristina que yo soy peor. Punto. Porque si es de nuevo Macri y Cristina, Cristina le gana de nuevo. ¿Pero vos creés que el escenario es de nuevo Macri y Cristina? No, no. No, quiero que no sea. Pero si fuese. Si fuese, le gana Cristina de taquito. Porque Cristina tiene pasión. Macri lo hace como un hobby esto. Además, hizo cosas que no tienen pata ni cabeza. Cuando se votó, digamos, el blanqueo, la ley era así, la extendió por decreto para la herencia de los parientes. Cualquier cosa. Pero vos dijiste, no sé si lo tenemos por ahí. Sí, lo tenemos. Yo lo voté a Macri y me devolvió a Cristina. Claro, sí. Me devolvió a Cristina. Nos devolvió. La mayoría de los que votamos a Macri, además de querer mejorar, queríamos salir del sectarismo. Construyó otro fanatismo. La política es racionalidad. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Hay todo un, podemos decir, un partido. Está el PRO trabajando. Por supuesto que ahora insisto, ¿no? Ahí está la frase. Yo lo voté a Macri y me devolvió a Cristina. Insistí, digamos, con esto. Hay todo un partido trabajando, supuestamente, para reconformar una vuelta que le facilitaría la mala gestión de Alberto Fernández. Si vos hablás con los dirigentes del PRO, cosa que hablás, y esta vuelta con el libro bajo el brazo, cuál, sinceramente, de Mauricio Macri, por lo menos ellos están convencidos que en 2023 tienen una oportunidad importante, si no es que la empiezan a gestar ahora en las legislativas. Romina, el PRO es un perdido de capital y los barrios privados. Hasta ahí llega. Vos salís de capital y los barrios privados y se acabó el PRO. Vos sabés que la patria es más grande que eso, por suerte. Entonces, no pudieron ganar en una provincia. Córdoba, Macri tenía mayoría. Y es tan talentoso que perdió. Hay que ser idiota para tener mayoría de votos. Y derrota electoral, síntesis, imbecilidad. Bueno, pero la coalición ha tenido, digamos, gobernadores propios. ¿Cuál? La coalición del gobierno de Macri, digo, ¿no? Macri con la UCR, con Morales. No, no, estamos hablando del PRO. No, del PRO. Estamos hablando del PRO. Ok, ok. O sea, Macri tenía mayoría en Córdoba y ganó a Schiaretti. ¿Por qué? Porque como odian la política. Yo cuando lo vi a Durán Barba, un día le dije, pero ese tipo no te puede asesorar. Tenía un partido radical que, con historia, con experiencia en política, en acuerdos, en... Y contrata a un asesor ecuatoriano teñido que es grotesco. Pero ¿qué te molesta lo de teñido? Sería lo de menos. Bueno, digo, que el grotesco llega hasta el cabello. Sí, ok. Ese personaje... Yo nunca le escuché. Entonces, él elige eso. Marquitos Peña, que es un pobre tipo. No apareció más. No sé nada de la vida. Pero no da para que aparezca. Entonces, digamos, se enoja con Monzó, se enoja con Melcoñá, se enoja con los tipos que le servían y valían la pena. Pero sin embargo, una mala gestión, te pregunto, una mala gestión, como entendés que vos entendés que es una mala gestión la de Alberto Fernández hoy. Sí, claro. ¿Una mala gestión de Alberto Fernández puede desembocar en una vuelta en Mauricio Macri? No, eso no hay milagro más. Él sí, ya fue. Digamos, si molesta, solamente le sirve al gobierno. O sea, el lugar de Macri es para el kirchnerismo puro. Estamos nosotros y este. Está en el fuego o en la sartén. Digo, es triste, es la desesperanza en serio. La política, Romina, es el espacio desde el cual una dirigencia le ofrece a un pueblo un destino. Eso es un sueño. Eso es aquello que hizo que miles de vidas se entregaran en mi generación. Digo, toda esa historia, yo estoy diciendo una frase y repito. Cuando hablás de vidas que se entregaron en mi generación, estamos hablando de los movimientos guerrilleros. Que fueron mis amigos los que ayudaron a mí ese día que me casé. Entonces, mi generación dio miles de muertos, decenas de ricos y ningún estadista. Yo en esto sintetizo la sensación de fracaso que siento, que tengo. Fíjate, la renovación peronista y la coordinadora radical eran no hace tanto. Esas dos estructuras tenían el futuro político. Chacho Barolás que arma eso. Esas dos estructuras no dieron un candidato. La renovación peronista retrocede al turco Menem, que lo daba por superado. La coordinadora radical retrocede a De la Rúa, al que daba por superado. ¿Por qué? Porque el pragmatismo hizo que los negocios fueran para esas generaciones más atractivos que la política. Pero Julio, hoy estamos en un escenario, vos hablás de retrotraerse, digamos, a las viejas figuras donde no aparece una renovación y hoy volvemos a hablar de Cristina y Macri. Sí, porque no, en la decadencia es eso. ¿Qué es la decadencia? La impotencia de salir de la caída. Entonces, yo digo, insisto, del 4% al 40%, cuando te dicen década ganada, viste que los muchachos dicen década ganada, la deben haber ganado ellos. A mí no me avisaron. Ahora, Julio... ¿A dónde hay década ganada acá? Acá la miseria no paró de subir. Pero vos que expresás, defendés, digamos, lo que es el peronismo. Muchos dicen que tiene el peronómetro. Yo defiendo la política, la política. Sí, sí, pero muchos dicen, bárbaro, tiene el peronómetro, ¿no? Que te va midiendo, este es peronista, este no es peronista, este es más o menos peronista. Desde la democracia hasta acá, ¿qué gobierno expresó por lo menos mejor los valores del peronismo como vos los entendés? Alfonsi. Mirá si no me desconcertaste con la respuesta. Porque el peronismo era una concepción de la política y de la unidad nacional. Hay una argentina conservadora, va a haber una argentina de Yrigoyen, que es una síntesis. Vos fijate que el tango es la expresión de una sociedad que se encuentra a sí misma y da esa danza, esa poesía y esa música. El peronismo es la última etapa de esa síntesis. Y luego no somos capaces de hacer otra. La Argentina tiene mayoría de inmigrantes. Es que Alfonsi expresó mejor que ningún otro los valores del peronismo. Los valores de la política, que son los del peronismo. La política, la política como deseo de construir, digamos, un espacio de acuerdo, de economía, de diálogo con el mundo. El Mercosur, después tuvo etapas, Menem tuvo su etapa. Pero digo, fueron pedazos, pero después terminaron todos mal. El menemismo les estaba debiendo esta... Porque faltan, ¿no? A veces nos olvidamos de cómo eran los debates apasionados. Y quería recordar este con Domingo Felipe Cavallo, que ahora parece también como un opinólogo más de la realidad, como si parte de lo que nos está pasando hoy no hubiese tenido nada que ver con su intervención. La privatización de los servicios públicos fue la destrucción de la sociedad argentina. Punto. Y hoy opina como si no hubiese tenido nada que ver. Yo aclaro que al decir eso, no me invitan a un montón de programas, porque estoy hablando mal de los avisadores. Pero bueno, soy consciente. Vamos a ver, acá podés hablar tranquilamente y absolutamente de todo lo que pasaba en el programa de Rolando Graña. Este señor salió a decir que Menem fue lo peor que le pasó a la Argentina. En fin, lamentablemente, si uno quiere ayudar a un presidente, tiene que ponerse firme y criticarlo, pero en un sentido constructivo, mientras está en el gobierno. Y no después hacer leña del árbol caído, como lamentablemente han hecho muchos, que en aquel momento le chupaban las medias, y que después salieron, cuando vieron que ya no era conveniente estar cerca de Menem, y querían acomodarse con los nuevos... Bueno, pero eso es parte de la disidencia política, Domingo. Sí, pero hay que hacerla en el momento oportuno. Lo que es una deslealtad total... El personaje este de Cavallo dice cualquiera, yo me fui a los dos años, qué leña del árbol caído, vos te quedaste chupando las medias hasta de la rúa, fuiste alcahuete hasta desde la rúa, yo a los dos años me fui a mi casa, y no volví hasta Kirchner, ¿dónde chupé las medias? Yo venía del peronismo, vos venías de afuera, de alcahuete, de los economistas, ¿dónde chupé las medias? No tenés cara, yo es lo peor que dio la Argentina. La ruina que vos dejaste, la miseria que sembraste, la hiciste vos, Domingo. Y vos sos lo más deshonesto, intelectualmente deshonesto... Ah, intelectualmente, porque en lo económico no me toqué. Intelectualmente, porque en lo económico no te toqué. Todos son malos, todos los peronistas, los no peronistas, todos son un desastre. Y vos te hacés el intelectual, el bueno, la verdad que me das vergüenza, ¿qué querés que te diga? Pero yo pienso, no alcahueteo, Putin es el dueño de un país, es el, digamos, el presidente de una nación. A vos te llevaron cuando todavía no sabían dónde iban. Vos sos un destructor de patria, vos sos la antipatria, nunca tuviste idea de nación. ¿Por qué se reía? ¿Te molestaba? ¿Qué pasaba en ese momento? No, yo estaba sentado y él, yo siempre dije, a ver, hay una cosa, él dice que soy crítico. Si pasamos del 4 al 40 de pobreza, no veo dónde voy a aplaudir. Digo, nadie puede decir que la Argentina tiene década ganada. Ahora, creo que Menem, cuando privatiza los servicios públicos, destruye lo que queda de sociedad integrada. Yo digo, hay dos modelos. Pero le dijiste intelectualmente, ¿no? Porque el otro no me puede tocarle. Si no tengo, en mi vida me dijeron, pero además no, claro, porque ellos hicieron guita y yo no. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no chorié. Pero más bien, no tengo nunca nada que ver con la guita. Pero eso le estabas diciendo. Sí, pero además no es ni una virtud. Porque como no me interesa, no es virtud. Virtud es el que no fume. Digo, las virtudes son el, digamos, el deseo que vos frenás. Virtud sería que deje de tomar vino, por ejemplo, sería una virtud. No va a pasar, no lo vas a hacer. No va a pasar. No. Pero yo le quita nunca el dinero. A mí, esta concepción de la vida, donde tenés que ser rico para ser exitoso, me aburre. Me parece que la enfermedad de la codicia deja a la gente en la calle y al codicioso, al que, cuando yo tenía 30 años, el que tenía mil palos, era un jibor que estaba acá, después venían rocas, eran cuatro. Ahora hay, con aviones privados, debe haber cinco mil. Esos son los que se repartieron el Estado que este señor destruyó. Y entonces terminás pagando peaje por una ruta que hizo el Estado. Destruyeron todo porque privatizaron, regalando. Cuando a uno lo para en la calle un policía, un ladrón con un revólver, te dice, dame lo tuyo que lo voy a administrar mejor. Eso hicieron ellos. Y hoy no podemos... Los ladrones de guante blanco. Ahora, si te volviese a pasar, digo, con la enorme experiencia, pero particularmente vuelvo a insistir con estos últimos años, porque has tenido definiciones muy duras. Y te ha pedido, y digámoslo en estos términos, ¿no? Ayuda para entender la política, para entender las circunstancias que se estaban viviendo, quienes después se presentaron y ganaron elecciones. Si hoy te volviese a pasar, digo, Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, si tuvieses que decidir, primero te preguntaría quién de ellos, y segundo te pregunto de cuál te arrepentís más, estando enojado como estás, de haber acompañado. Mi mayor arrepentimiento es de Macri, porque me jugué, digamos, él creyó, esa idea del empresario, que lo que no es pago, no sirve. Y como yo no le cobraba, y duran barba una fortuna, pero esto es real, nunca creyó en la idea. Entonces, se rodeó de personajes menores. Ahora, Cristina, yo te digo, yo trataría de pacificar la Argentina. Una cosa era Néstor y otra Cristina. Son distintas etapas. El Néstor, con el que yo discuto, él tenía una concepción de que la acumulación de riqueza era poder en sí mismo. Punto. Y eso quedó ahí. Macri pensaba igual. No pensaba. Esto lo cuento siempre. Me llama Mauricio Macri. El intendente. Está Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Durán Barba y otro más que ni nombro. Me dicen, ¿qué pide usted para ingresar al PRO? Y yo contesto. Si Mauricio, cuando sea presidente, le devuelve el juego a las instituciones de bien público para que levanten a los caídos en la calle, yo firmo hoy mismo mi ficha de afiliación. ¿Y la respuesta? Si su silencio. Agregue, algún curro hay que ceder. Es un país donde los gobiernos cambian y los curros siguen. Se los pasan del uno al otro. Recién decías, tu principal arrepentimiento sería, digamos, el apoyo que le diste a... A Macri. A Mauricio Macri. Porque me miraba como si yo fuera un estúpido. El juego para mí. Cada tragamoneda de Palermo dejaba 80 dólares por día. Ahora, si yo lo saco a Macri del medio, y digo, de los dirigentes que hoy hay dando vuelta, y por momentos, digo, la verdad me parece como obsceno hasta hablar en términos electorales cuando nos está pasando todo lo que nos está pasando, ¿no? Pero hay elecciones y gracias a Dios hay un sistema democrático que seguimos, por supuesto, apoyando y queremos que termine el mandato, el presidente que lo tenga que terminar para que pueda haber elecciones. ¿Qué dirigente te gusta? ¿Oye, a quién acompañarías? ¿Hay alguien que vos decís, che, es por acá? Veo el radicalismo un reencuentro. ¿Te está gustando el radicalismo? Me está gustando el debate que el radicalismo tiene interno. Me parece importante eso. Me parece que es lo más vital. Creo que hay provincias como Entre Ríos donde están en el intento de juntar a un pedazo del radicalismo, del peronismo y del pro, y hacer una síntesis. Y salir de esta historia de herencias tristes. Me parece que hay que hacer algo nuevo. Que hay una generación muy débil todavía, muy débil. Nada te deslumbra. ¿No? Uno los toma... No hay personajes que se instalen fuertemente. Lustó, digo, estoy tratando de pensar... Lustó es un tipo inteligente, Lustó es un tipo respetable, es inteligente. Digamos, es un pedazo. El peronismo tiene... Digo Lustó porque estoy tratando de pensar generacionalmente, ¿no? Sí, sí, de esa gente el peronismo... Ritondo, Monzón, lo nombraste a Monzón recién. No, me gusta. No tiene pasión, es un desapasionado. Tiene inteligencia, pero no gana. Vidal me parece que si se hubiera liberado de Mauricio, hubiera tenido otro lugar. A mí me parece que el tema de fondo es la política de rebeldía. Entonces, los que dependen del poder nacional o del poder de la ciudad, necesitan un cobijo es porque necesitan una renta. Y si necesitan una renta no son dirigentes, son empleados. ¿Vos crees que quedó bajo la sombra de Macri? O de Rodríguez Larreta. O de Rodríguez Larreta. Digo, salgan y griten. Si van a darnos una esperanza, levanten la bandera y crucen el desierto. Invítennos a cruzar ese desierto. Bueno, yo te nombro una rebelde que no te va a gustar, Carrió. Yo, perdón, me llevé muy bien con Lilita. Te llevaste. A veces exagera. Tampoco es la nueva generación y creo, vos pensás en una Lilita presidenta, ¿no? No, pero Lilita hizo su aporte. Yo me llevé bien con eso. No, no, no. Tuve charlas, pero a veces me enoja. Digamos, no tiene conciencia de la necesidad de hacer una síntesis. Eso no lo tiene. ¿La cámpora? La cámpora es la nada misma para mí. Yo no conozco ninguno, nunca leí una idea de la cámpora. ¿Máximo Kirchner lo conocés? Digo, la versión adulta, madura, ¿no? La que en algún momento se instaló de él, que juega a la PlayStation. No la conozco ni la... Para mí no existe. Pero no existe porque no la conocés o no existe porque no te gusta. No existe porque me parece que esa generación no expresa ideas. Esa codicia de poder. Dame la caja A, la caja B, la caja C. Independientemente sean del peronismo, del macrismo... Pues hay que hablar. Cazar pedazos de poder. Pero somos, porque me incluyo, una generación donde solo nos importa la guita. Están haciendo eso los que hacen política. Agarran caja, acomodan parientes, acomodan amigos. Entonces la Argentina tiene los ricos, que son los grandes grupos más los políticos. Después de abajo los que dependen de ellos y después los caídos. Entonces, Julio, finalmente, digamos, contra lo que te planteabas, para vos son todo lo mismo hoy. Hoy, absolutamente. Hoy la Argentina no tiene un lugar donde depositar la esperanza. Asumámoslo. A ver, yo no quiero que ese pesimismo lastime. Pero es la realidad. Y vos pensás en la vida es vela. ¿Te acordás aquel que en el medio de... Pero yo tengo pasión por la vida, cocino, tomo vino, invito a mis amigos, me peleo con Carmela. Le digo, sacate el pañuelo verde porque si no, no comes conmigo. Pero digo, el sueño, las ganas de vivir las tengo todas. La conciencia del desastre que habitamos también. Y el hecho que si no detenemos la concentración económica, no hay nación, lo único que los bancos no se quedaron todavía son las verdulerías. Las verdulerías es lo único que le queda a la clase media. Yo te escucho y digo, ¿de esta salimos? Así no. Esto te diría que alguien que diga, muchacho, las farmacias son una para cada uno. Yo le decía a Mauricio, saca una ley que nadie puede tener más de tres taxis. Porque el taxista dueño es un señor integrado. El peón de taxi, no puede ser que parasiten todo. ¿Yo soy capitalista? Sí. Visión Europa. ¿Cómo es Europa? Con todos sus habitantes adentro. No hay italianos, españoles o franceses caídos. ¿Cómo es Estados Unidos? El que gana, gana y el que pierde, muere. Dejamos de ser una estructura que se veía o se imaginaba europea para ser algo enamorado del imperialismo yanqui. Entonces el negocio es el negocio y lo que no es negocio puede ser miseria, muerte, decadencia. Y así nos va. ¿Pero no crees que hay una generación que cree, digo, y no quiero ponerlo solamente el peronismo, que donde hay una necesidad y un derecho y que está peleando por eso? Sí, pero eso no tiene hoy visión, no tiene estructura política. No tiene proyección, no hay nadie que vos veas que... No tiene, hay soñadores, sí, pero es como la izquierda. La primera es que en mi patria, la izquierda, corta la calle, llena la plaza y nos saca dos votos. No pone dos diputados. Yo quiero la izquierda de Pepe Mujeca, que puede poner un presidente. ¿Cómo crees que termina el mandato Alberto? ¿Siendo más Alberto o siendo más Cristina? Me aburre, te digo la verdad, me aburre la pregunta del doble comando, del gobierno Bifrón, me aburre. Pero no puedo dejar de hacértela teniendo en cuenta que los conocés muy desde adentro. Yo creo que Alberto... ¿Va a pegar el volantazo a ser el Alberto que quería ser presidente? Yo creo que nunca quiso ser... ¿Quién está? En Alberto nunca hubo una pasión por un rumbo. Yo soy el enfermo de la desconcentración económica, diga. Remes Lenico da un proyecto de sociedad. Él y Sarguini son dos economistas brillantes. Vos me preguntabas recién por personajes, me olvidé de nombrar estos dos, que... Y los doy a Remes, maravilloso. Pero recién me decís, Alberto nunca quiso ser... Digo, con lo cercano que estuviste él, que nunca quiso ser presidente. No, nunca quiso llevar la sociedad a un lugar. Vos leés a Obama, el mismo Lula, el mismo Evo, el mismo Mujica o Sanguinetti. Son individuos que creen que están elegidos por la vida para llevar a su sociedad a aquel lugar. ¿Y Alberto? Hasta hoy veo que no sabe dónde me quiere llevar. En nada. Y vos tampoco lo sabes, digo, nadie lo sabe. Entonces, no son políticos, son funcionarios. Políticos son los que sueñan un destino. ¿Me decís con qué nos vamos escuchando? Porque me deprimiste un poco. ¿Con qué música nos vamos escuchando? Si querés, te miento. Yo tengo mucha esperanza. Por el momento me podrías mentir un poquito. Pero me siento, a mis 71 años, como obligado a decir, volvamos a la política, volvamos a imponer el destino colectivo sobre los negocios particulares. Decime qué podemos escuchar para irnos este domingo. ¿Qué te gustaría escuchar? Y me gustaría escuchar un tango. Yo cuando estábamos con Pino Solanas en París, volvíamos siempre a la última curda. Ah, era la última curda. La vida es una herida absurda. ¿No? Lastima, abandonión, mi corazón. No, es esa concepción. No, ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Digamos, ese tango, esos tangos, que además Cátulo, Homero y Dicépolo eran el peronismo. Esos tres personajes, esa maravilla de la poesía y la música, eso era el peronismo. Y también el radicalismo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. No te aburrís, Pino. No, a mí me seguiría charlando. Me bajoneaste un poquito nada más, pero dale, vamos a levantarla con el tango. Dale. Lástima, abandonión, mi corazón. Tu ronca, maldición, manera. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva.